Buenos días, ya por fin empezamos este maratón. Ya sabemos que hay mucha gente que está ahí esperando que empecemos. Empezamos, yo diría, solo con 10 minutos de retraso, con lo cual me parece fantástico. Sabéis que hoy en Tinkomos tenemos una sesión especial dedicada al gran evento P2P Week Sprint. Muchos de vosotros ya saben lo que es, pero justamente ahora mismo descubriremos un poco más sobre este evento. Simplemente recordaros que si queréis entrar en el video chat, todos estáis invitados, podéis hacerlo utilizando Google Plus. Tenéis en la página thinkommons.rg.live un chat y nos podéis indicar vuestros nombres y vuestros cuentas en Google Plus para que podáis recibir la invitación y entrar. Sin más, yo ya paso la palabra a Bernardo que nos cuente un poco más de qué va esto y luego también que nos introduzcan con los demás invitados de la sesión. Bueno, yo lo cuento muy rápido y le paso la palabra a Franco de la P2P Foundation. Empezó un poco, Michel Bowens tenía una visita marcada a España y me pidió un poco ayuda de qué podíamos hacer para reforzar un poco las experiencias P2P, implicarnos en la sociedad, hacer un wikisprint, que la P2P Foundation lo vi haciendo hace un tiempo, que es documentar en la wiki de la P2P Foundation, mapear, con un poco la idea de conectar gente, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que empezó a circular, hicimos un email con mucha gente de América Latina, pensamos que ya que estamos tan conectados y que hay tanta conexión en concreto entre España y América Latina, pero entre todo el mundo en general. ¿Por qué hacerlo solo limitado geográficamente un país? Lanzamos un poco la idea y fue una bola de nieve que fue creciendo sin pensarlo, sin planear demasiado. De un día para otro teníamos 30 ciudades que querían unirse a wikisprint desde Buenos Aires a México, a Brasil, donde ya había habido dos wikisprints en Río de Janeiro. Entonces, bueno, fue creciendo todo, digamos que sin planear demasiado, un poco por paradigma red, paradigma emergente, sistema complejo, links, gente enviando cosas, queriendo participar, con mucho entusiasmo y con ganas de hacer cosas, de salir de un paradigma viejo, antiguo, vertical de mercado. Y yo creo que lo interesante sería que Franco explicase un poco cómo ha venido funcionando la P2P Foundation en los últimos años, a qué se ha dedicado y el papel de estos wikisprints que han ido realizando. En esta vez, realmente, hemos sido, porque ha sido muy grande y porque hay tanta gente participando, va a ser un wikisprint muy especial, porque ahí va a pasar de todo, hay gente cubriendo, hay gente haciendo cosas, hay gente haciendo streamings, bueno, es un wikisprint desde luego muy especial. Y bueno, quizá yo creo que Franco, desde Buenos Aires, como portavoz de la P2P Foundation, nos pueda explicar un poco qué ha venido haciendo, qué se dedica a la P2P Foundation, los objetivos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Franco, gracias por la introducción, por lo que están haciendo, desde el premio. Con el señor Franco, nosotros estamos en la P2P Foundation, y por lo que veníamos implementando con la metodología, encima de la población de la P2P Foundation, y por lo que se ha venido, sobre lo que se ha venido. No sé si todos os oís bien, o había un problema con Franco. No te oímos bien, Franco. No sé si... Si es un problema de micrófono. Hola, hola. Te escuchamos mejor ahora. En realidad te escuchamos, lo que pasa es que se corta muchísimo, y no entendemos las frases cuando hablas. No sé si es un problema de micrófono o de conexión. También está horrible. No consigo oír. ¿Puedo poner conexión? Y ya está totalmente nosotras Holmes. . También está horrible, no consigo oír. Estaba horrible, no consigo ouvir. E... No sé si. A ver, ahora. A ver, ahora. Hola, hola. Hola. ¿Puedo hacer una prueba, si te parece, quitando el vídeo? O, si quieres, reducir la caída del vídeo. En el Hangout, a la derecha, tienes una posibilidad de reducir el ancho de banda. A lo mejor vemos si funciona mejor de esta forma. Bien, voy a intentar. Gracias. 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 Bueno, aprovecho para recordar lo que están viendo. Creo que la idea hoy es de hacer un directo aquí en streaming, diría, como mínimo de dos horas. A ver si lo conseguimos y conectar con todos los países que podamos de Iberoamérica y del sur de Europa. Franco, si esa es el, exactamente, esa es la prueba, a lo mejor ahora ya puede funcionar mejor. Hacemos una prueba. Hola, ¿se escucha mejor ahora? Sí, mejor. Gracias. Bueno, continuo. Sí, sí, adelante. Bien. Lo que comentaba antes es que, como decía Bernardo, en la P2P Foundation, hace un tiempo nosotros habíamos empezado a explorar la posibilidad de producir contenidos de forma colaborativa y masiva, digamos, involucrando a personas que no, 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 usualmente no lo hacían, no participaban en el proceso de producción colaborativa a través de plataformas como wiki, y hacerlo de forma intensiva en poco tiempo, digamos, lograr una gran cantidad de artículos en general, digamos, con una calidad de artículos relativos, pero con una gran cantidad y después, luego, los días siguientes a los streams, seguir trabajando sobre el documentado y mejorar la calidad de esos contenidos. Entonces, esta modalidad, digamos, se hizo primero en Europa, luego lo trajimos a Brasil, y ahora lo estamos haciendo, yo creo que esta es seguramente la vez donde más personas van a participar en la dimensión del wiki sprint, que en principio, como decía Bernardo, es Europa, y para hablantes, y luego, luego, los americanos, como se puede involucrar a personas de otros países. Entonces, nos llevó, digamos, a que hoy tengamos un wiki sprint que contempla, en principio, cinco lenguas diferentes, lo cual también es un desafío para la propia organización, porque si bien es una organización que tiene un alcance de nivel mundial, es una organización pequeña. La P2P Foundation ya tiene unos seis, siete años trabajando específicamente en lo que se refiere al mapeo y a la documentación en la agencia de observatorio global de dinámicas y prácticas y experiencias ligadas al P2P, pero no tenía una gran penetración en el mundo hispanohablante, o por lo menos la documentación de las experiencias del mundo hispanohablante, no era suficiente basta. Así que nuestra expectativa el día de hoy es, además de conectar redes y conectar personas y, digamos, que más personas conozcan el movimiento del P2P, seguramente pasa también por incrementar, digamos, a más editores, a la cantidad de personas que aporten esto, que piensen en estos temas, que piensen a construir una narrativa global alrededor de esto, que es el trabajo que venimos haciendo desde la fundación y también desde otras organizaciones, personas, de la dinámica racional del P2P, en la programanza de los cómocs y otras dinámicas que se complementan entre sí, un sustento, digamos, para nuevas formas de producción y organización humana. Gracias. 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 Vamos a falar em português. De vez em quando vou mandar alguma mensagem, alguma palavrinha no portunhol, mas vamos lá. Primeiro que vamos falar de como surgiu essa possibilidade de estar desenvolvendo esse trabalho de dar vida a iniciativa a iniciativa da P2P Foundation aqui no Brasil. Ele surgiu em uma visita que o Bawens fez ano passado durante a Rio mais 20, culpa dos povos, aqui no Rio de Janeiro. E, na ocasião, eu que já vinha, eu que já conhecia a P2P Foundation de muito tempo, não só de consultas e de leitura, digamos assim, obrigatória, né, de todo o conteúdo que é colocado na Wiki, eu já vinha percebendo que existia um fenômeno, um fenômeno de animação, digamos assim, de redes P2P, que não eram de redes identitárias, né, redes que tinham um branding, tinham um nome, redes que elas estavam sendo formadas de forma mais, digamos assim, cognitiva, né, empática. Redes que não estavam sendo feitas, estavam sendo formadas não por uma agenda, por uma agenda, digamos assim, que estava sendo projetada por um coletivo, né, para acontecer. E é interessante que essas redes, elas eram extremamente temporárias em muitos sentidos, né. Algumas eram temporárias, algumas eram bastante atemporárias. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós sabemos, como pesquisadores, amantes, estudiosos do P2P, das ciências de redes, que o fenômeno das zonas autônomas temporárias, né, do Peter Lamberton, do codinome do Hacking Bay, sempre foi alguma coisa que a gente intuiu, né, existir na prática, né. No entanto, quando você começa a perceber que esse fenômeno começa a tomar corpo em forma de novas infras e superestruturas em rede e que são comuns, que são para o bem comum, isso realmente é uma coisa que vale a pena, mas vale a pena a gente compartilhar, divulgar, falar sobre, né. Foi nesse contexto que eu fiz para o Bauens um convite, para o Michel Bauens um convite, para ele conhecer essas novas infras e superestruturas, né, essas novas infras e superestruturas que estavam nascendo não só aqui no Rio de Janeiro, mas, acreditem vocês, por todo o Brasil, né. Aí eu propus para ele uma agenda que seria nacional, a gente visitaria o sul do Brasil, visitaríamos o norte do Brasil, o nordeste, e vocês estão me escutando bem? Sim, deixa eu traduzir rápido. Vocês estão me escutando bem? Deixa só 3 minutos. Então, Vinícius, basicamente, ele estava dando um contexto de tudo o que estava acontecendo no Brasil, armar as agendas oficiales, do governo, de todas as agendas top-down de infraestrutura tecnológica, que tudo o que estava passando de uma maneira meio intuitiva, né, é a dizer, no Brasil é muito curioso e toda a América Latina, e eu acho que hoje vamos sentir todo o dia, há habido uma história colaborativa em rede muito poderosa para o bem comum, ao margem de, incluso, da tecnologia, podemos falar de tecnologia social, Vinícius, eu acho que fala muito de capital social, por um lado, e de tecnologia social, né, os processos humanos como software, e realmente, nas favelas de Rio, por exemplo, sempre funcionou muito bem o peer-to-peer do humano, que está ajudando-se. O que estamos começando a ver agora na España, no 15M, é uma América Latina existindo toda a vida, né, e nas favelas de Rio, de fato, há uma palavra que define a favela de uma maneira amável que se chama comunidade, né, no Brasil, a palavra comunidade é sinônimo de favela. É uma favela, a alguém que vive ali não dizes, tu vives uma favela, eles se reconocem como comunidade. E isso é brutal, porque todos os gurus americanos falam de community, como community manager, e isso já funciona, em lo analógico, em todas as favelas de Brasil, né, que existe a palavra como sinônimo, me parece brutal. Então, Vinícius está falando um pouco de estas infraestruturas humanas, de estas redes, ao margem das tendências, ao margem de quantas zonas brasileiras estão no Facebook, que são muitas, coisas que estão passando um pouco ao margem das infraestruturas tecnológicas, do marketing, da publicidade, dos ministérios, que é muito grande, e dos grandes programas de inclusão. Então, se quer, Vinícius, continua, só fiz um resumo assim, de repente tem alguém que não entendeu tudo, tá? Não, perfeito. Então, continuando, quando eu fiz esse convite para o Michel Bauens, ele, de forma sempre simpática, ele topou, né, topou, falou assim, pô, vamos lá, vamos encontrar um tempo na minha agenda. A agenda dele era só de um mês, ele ficar um mês aqui, praticamente todo mês de junho, uma parte do mês de julho. E nós conseguimos destacar uma semana, só que nessa uma semana a gente não iria conseguir visitar as várias cidades, né, no Brasil. Ficamos só concentrados aqui no Rio. Foi aí que ele foi apresentado a, digamos assim, a empreendimentos em redes, né, foi apresentado a proposições políticas de democracia direta, líquida, em comunidades, como o Bernardo falou, né, que é sinônimo de favelas aqui. E isso o impactou e o impressionou bastante. Ele ficou muito impressionado com o que ele acabou encontrando aqui. E ele acabou me confidenciando que nessas constantes viagens que ele faz por todos os continentes, que ele nunca tinha encontrado nada tão baseado no capital social, nada tão cognitivo, baseado na interação e animação, e não articulação, mas animação de redes. E foi em função disso que ele acabou, no final da viagem dele, no final dessa semana, fazendo o convite para que eu começasse, digamos assim, a articular, animar a PTP Foundation Brasil, né. Bem, eu acho que isso resume um pouquinho da motivação pelo qual eu acabei me envolvendo dessa forma com a PTP Foundation. Você quer que eu continue, Bernardo? É contigo. Não, vamos, já que temos aqui a Patricia, a ver que nos conta como se é recebido um pouco desde os movimentos sociais em rede, e desde o 15M em concreto, todo este mogollão do peer-to-peer, que sim que há muita gente dentro. E também em España teve um momento muito especial de, por um lado, ter muita tecnologia livre, o número de licenças, o líder mundial, tem a maior infraestrutura de Wi-Fi livre, os jovens estão 20 pontos mais conectados que a Alemanha. E, por um lado, a parte social, o pedo-peer analógico, as redes de afecto, as redes de apoio mutuo, um pouco o que o 15M está fazendo de voltar à comunidade humana e deixar o modelo neoliberal e apoiar-se. En fin, eu acho que em España teve um momento realmente muito especial e por isso entrou tanta gente e tão forte e está tão conectado com movimentos da América Latina e um pouco a ver que nos conta Patricia, de como se é recebido essa iniciativa, que também é um pouco uma tentativa de explicar a todo o mundo coisas que parecem muito complexas, P2P, Wikispring, e que é algo que é mais cotidiano, que pode impregnar toda a sociedade. Bom, bom dia a todos. Eu posso contar que desde aqui, desde, bom, desde Madrid, o que está acontecendo também é uma... Estamos em um momento em que há muita informação e muitas acções de todo tipo, com o qual o Wikispring, a verdade é que acho que não chegou a tantos lugares como seria deseável, porque é que diariamente temos acções de todo tipo para tentar combatir, por exemplo, todo o tema dos recortes. Há manifestações praticamente todos os dias, acções de scratch, por exemplo, políticos e a gente relacionada com a banca. É uma situação política muito complexa, então, realmente, creo que também o tema das palavras, às vezes, distancia a gente de certas acções. E eu sempre tento explicar isto do P2P de uma forma cercana, com a transformação a pessoa a pessoa, em vez de... em vez de linguagem de peer-to-peer, que muita gente, eu mesma me inclui, não conhecia até há bem pouco. Então, eu tento, com o Emilio, desde outro ponto de Espanha, organizar através de 15Mpedia a página para... para, ao menos, que a gente viera, em um único lugar, o que se estava montando em redes de todo o mundo. E nossa contribuição um pouco foi esta, tentar falar disso e dar um pouco de informação a gente desde um linguagem mais cercano. E o que passa é que o que tentaremos também é aclarar certos conceitos que, às vezes, resultam complicados para a gente que não está metida neste mundo. E que, ao que se te escuta a ti, Bernardo, que parece que tudo é muito fácil, pois, às vezes, resulta... para os que estamos, digamos, entre medias, a caballo entre a calle e as redes de internet, pois, às vezes, a tradução a esse linguagem mais acessível resulta um pouco difícil. E vamos tentar fazer hoje, se te parece, através de exemplos de como a gente pode participar neste mapeo, como a gente pode adicionar seu projeto, que, talvez, não tem sua visibilidade em internet, mas sim está fazendo uma labor, digamos, para contribuir no polo comum e de uma forma horizontal e colaborativa, mas, ainda assim, não tem essa pantalla, não se refleja em uma pantalla, senão que o estão fazendo na rua, digamos, em outro tipo de redes, que são redes humanas, né? Eu acho que este ponto, agora le vou perguntar a Franco, acho que este ponto é fundamental. É a dizer, muita gente está comportándose como uma rede P2P ou está trabalhando para o produto comum sem saberlo. É a dizer, por isso, acho que é um desafio muito grande para a Peel-to-Peel Foundation, traduzir tudo o que significa uma rede horizontal de nodos conectados, rede de pares. Por isso, é importante, creo, falar de pessoa a pessoa, de plaza a plaza, de parque a parque, de pueblo a pueblo. O desafio, eu acho que é um pouco explicar. Por exemplo, eu estive no projeto Cultura de Red de Bolivia há uns meses, trabalhando com culturas indígenas que têm o Procomum, o Commons, no centro de seu comportamento, que são redes de pessoas fortíssimas de milenios. Existem práticas como o AINI, que têm muito que ver com o o que é o crowdfunding, por exemplo. Então, eu pergunto um pouco a Franco que dificuldades têm tido nestes anos para chegar a um público mais amplo. Ayer, por exemplo, nos inscribiam desde a Argentina umas amigas que têm um centro cultural, que trabalham em rede humana, mas que não conhecem estas jergas. E nos perguntavam, podemos unir? Como fazemos? Estamos em não sei que cidade. Então, eu pergunto um pouco a Franco como há ido lidiando a Peer-to-Peer Foundation estes anos, com esta divulgação ao grande público, e um pouco os desafios deste Wikispring e do processo que se arranca. Porque eu acho que hoje se vai unir muita gente, todo o mundo, a um debate que parece ajeno, ou que talvez... Por exemplo, minha mãe leva toda a semana... Bernardo, Peer-to-Peer, que é esse Peer-to-Peer? O que está liando, não sei que... Peer-to-Peer, explícame. E, bueno, minha mãe já é joflauta e está aí em todos os fregados, ou seja, que eu acho que a ela também me encantará enquanto o entenda. Mas me leva toda a semana dizendo, Peer-to-Peer, ainda não se lhe explicado. Explícame que é isto de Peer-to-Peer. Então, como vamos a hacerlo? E como vamos a... Como vamos um pouco a... A trabajar durante este tempo que se abre agora, não? Bueno... O... 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 O que estava comentando é que, siguendo o que desea Bernardo, realmente é um... de este momento para toda la cuestión ligada a POP es justamente un tema de comunicación, es un tema de diálogo, es un asunto de poder no solamente encontrar las iniciativas que a criterio de quienes trabajamos el concepto digamos se adaptan a la definición, sino como bien decían varios de ustedes llevar ese concepto y esa narrativa y ese lenguaje a los espacios de prácticas reales, hacer un vínculo entre los que practican, entre los que hacen las prácticas a los bien comunes, a las formas de producir de par, etcétera y este trabajo de observanza de mapeo, de darle ese sentido, digamos, un sentido político a todo el movimiento que viene haciendo la fundación y otras organizaciones entonces lo que estoy viendo es que en los últimos años no precisamente a través de la organización de la P2P Foundation es un movimiento que se mueve con una red distribuida una red que no tiene centro si bien la P2P Foundation tiene una cierta relevancia por la cantidad de información que ha logrado recopilar y ordenar y dar ese sentido y referenciar sin duda hay un movimiento muy grande a lo largo de todo esto y lo que estoy viendo es que se va construyendo la necesidad de darle un sentido político a este movimiento en el que no se trata solamente de una forma académica o de organizar o de describir lo que está pasando sino de entender los principios de funcionamiento de estas formas de organización de estas formas de organización que muchas son urbanas como está pasando en España y en Grecia y ha pasado también aquí en América Latina digamos con movimientos en la calle también es campesina también es digital entonces empezar a construir esos puentes esa suerte de convergencia entre movimientos que parece que no tienen ninguna relación como puede ser el movimiento que busca defender la semilla la propiedad comunitaria de la semilla y el movimiento del software libre digamos construir una narrativa que pueda unir esas dos luchas ese desafío por lo menos yo creo de la parte importante de nuestra época entonces creo que estamos en este proceso estamos dialogando digamos y me parece muy importante que esto acceder a las redes y que no termine siendo un neologismo o una cosa de tecnócratas el hablar de P2P sino de que trascienda eso y que se vuelva digamos una forma de revivir prácticas que ya están existiendo en el territorio real y eso creo que es el potencial que tiene el concepto y eso creo que es lo que tenemos que ir trabajando con este tipo de iniciativas que son de divulgación de comunicación de conocimiento y respondiendo a las preguntas digamos que hay motores de iniciativas que se dan espontáneamente que cada vez hay más que se dan en espacios que no necesariamente tienen una cara digital cómo presentarlas cómo darlas a conocer cómo organizarlas bueno justamente la idea del espacio del wiki de documentación es esa no necesariamente tiene que ser internet para que exista de hecho las prácticas más interesantes generalmente están bastante alejadas de internet entonces un poco la idea es que poder conocerlas poder tener una idea digamos y poder entender cómo funcionan cuáles son sus características y hemos incorporado en este wiki de documentación además por ejemplo el sistema de clasificación de organizaciones impulsado por el MUCOMOS que es una iniciativa de la asociación común de España que permite digamos pensar una forma de organizar una forma de traguear una forma de marcar este tipo de iniciativas que las organizan según el tipo de 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 si es una de propiedad privada de propiedad comunal cómo es el tipo de participación si es abierta si es cerrada cómo si es horizontal o vertical si tiene representación de electricidad me parece que ese tipo de 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 lenguaje nos va ayudando a a poder entender y clasificar y organizar esta gran evolución de movimientos y organizaciones con 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 estas características tan interesantes como como la reunión de 2P yo ahí lo que comentaba Franco del move commons es muy interesante es de Vicente bueno es la gente de los comunes de Vicente jurado que tienen el project move commons básicamente es conecta a gente la idea de Vicente hace ya muchos años era conectar era por qué tenemos tantas cosas pasando entonces básicamente move commons conecta colectivos tú pones lo que haces geográficamente temáticamente y es un poco yo creo que el gran desafío de este Wikisprint que con este gran mapeo con esta gran estrategia de comunicación abierta con todo lo que vaya a pasar durante todo este día y en los días siguientes que va a continuar creo que tenemos la oportunidad de conectar va a haber gente haciendo mapas diferentes visualizaciones de Twitter la gente de Aulier desde Barcelona para un poco conectar proyectos que yo creo que es el gran desafío ¿no? una anécdota de Vinicius que este tipo en Río de Janeiro hay una ONG que trabaja con diálogo ¿me escucha mal? con diálogo interreligioso entonces es un espacio gigantesco en el centro de Río de una persona muy poco tecnológica que se llama Tony es un amigo de Vinicius y mío y entonces Vinicius está empezando a invitar a gente a esta ONG que estaba vacía estaba desangelada es una casa colonial gigantesca y Vinicius tiene la idea de convertir esa ONG en un negocio P2P ¿no? entonces un día me llega Tony y me dice pero Bernardo explícame porque ¿esto es el P2P? Vinicius me ha venido aquí no tengo ni idea ¿pero qué es esto el P2P? y entonces claro es mucho más simple lo que está haciendo Vinicius es invitar a programadores a gente que trabaja en la calle a músicos a pintores entonces tú pasas por Amaivos que es la ONG que está en el centro de Río en una área abandonada que ahora está rescatándose en un centro histórico y ya cada día que vas allí hay gente haciendo cosas está Egeu haciendo un proyecto en bibliotecas en las favelas y viene un programador y viene un europeo que está de pasada y talala viene un diseñador gráfico entonces básicamente lo que está haciendo Vinicius es transformar un espacio abandonado que era vertical donde hay una ONG asistencialista que vivía de ayudar a otros y de tener un marketing sobre eso en otra cosa en tener un capital social compartido en conectar a gente diferente en trabajar al margen de los beneficios económicos el capital social ¿no? del que viene hablando Mitchell Bowens todo el mundo tiene un capital social que aportar y juntándose en el mismo espacio están surgiendo un montón de proyectos allí en Amaios ahora y realmente no es un proyecto tecnológico es un negocio P2P de gente conectada ¿no? entonces yo creo que hay un poco el gran desafío que tenemos es conectar con todas las herramientas digitales que tenemos ahora que estamos trabajando con ellas este Wikisprint todo esta nueva infraestructura tecnológica pero sin olvidar que lo más importante es lo que está haciendo Vinicius en Amaios ¿no? conectar a gente juntar a gente estamos aquí que queremos hacer juntos y sin ninguna prisa y sin ningún estrés y sin metas y objetivos económicos o sea esta nueva economía colaborativa de la que habla Benkler y de la que vamos a hablar durante todo el día ¿no? entonces Vinicius explica ahí un poco esa pegada su a P2P humana ¿no? es gracioso de hablar así porque parece que nosotros somos robos somos extraterrestres o no somos de la misma especie cuando hablamos de esa pegada P2P humana como acabamos de hablar Bernardo es interesante es interesante de ver el cuanto toda esta tecnologización de hacer la tecnología un fin en sí propio y no un medio de como eso memeticamente en términos de memes como eso está contaminado como eso está digamos así contaminado y formatado en la mente de las personas en el día no su día a día ellas no conseguen enxergar un protagonismo que no sea como através de una institución esa institución puede ser el gobierno puede ser una ONG puede ser una empresa puede ser una iglesia puede ser lo que sea pero es impresionante como ellas no conseguen perceber que ellas propias con todo ese tecido conectivo con toda esta malha humana cognitiva que nos estamos ya existimos como digamos así como especie haciendo una comparação de como son de como son seres vivos no sistema complexo que es la naturaleza que nos vivemos que es completamente asícrono etc quer dizer como es que as personas no conseguen se percebe potencializadas quer dizer ellas no conseguen perceber o quanto ellas interagindo unas con las otras animando fazendo net weaving animando redes ellas conseguen materializar un capital social capaz de dar vida a todos estos movimientos que o Bernardo acabou de linkar y Bernardo no solo apenas con relación a Maivos se sabe que a Maivos é um dos investimentos que eu venho que eu fiz de forma muito forte no ano passado em 2012 investimentos gente é no sentido de animação de um ambiente de aprendizagem e um ambiente de empreendizagem quer dizer um ambiente para aprender a aprender aprender a reaprender e aprender a desaprender parece complexo mas é tão simples quanto brincar com uma criança as crianças fazem isso permanentemente estão sempre aprendendo a desaprender aprendendo a reprender e aprendendo a aprender e também animar um ambiente de empreendizagem quer dizer empreender aprendendo e aprendendo a empreender mas nunca com foco na performance na qualidade na entrega projetando mercado de trabalho mercado de trabalho mercado de consumo relações intermediadas quer dizer todo aquele arquétipo cartesiano dessa sociedade que nós vivemos ainda é isso eu acho que assim tudo isso que eu venho para mim já é corrente já é óbvio há muitos anos há muito tempo eu estou percebendo que agora isso de fato está começando a emergir está começando a emergir como um fenômeno mesmo um fenômeno de rede na emergência dessa sociedade em rede localizada o local global que está acontecendo em tudo quanto é parte do planeta do mundo nesse sentido Bernardo se você me permite eu só vou fazer mais uma explanaçãozinha para falar de uma animação que é de um net weaving que nós estamos fazendo na maior comunidade digamos assim na maior localidade que tem aqui no Rio de Janeiro que é o complexo do Alemão que é onde tem várias comunidades ali várias favelas e essa essa comunidade ela hoje é alvo das dinâmicas das políticas do governo municipal e do governo estadual junto com o governo federal brasileiro para trazer para cá todo esse arquétipo das smart cities da IBM da Cisco para trazer em função de Copa do Mundo que vamos ter aqui ano que vem Olimpíadas etc para reproduzir o capitalismo corporativo o capitalismo aqui no Brasil e a favela do Alemão ela vem sendo digamos assim a a grande vitrine a grande vitrine o grande mostruário das políticas de governo para pacificar no sentido de no sentido de digamos assim de não ter mais o traficante de forma muito presente ali com armas andando para lá para cá para lá e para cá de carro etc ou de milicianos mas a grande verdade é que embora isso não seja dita pela grande mídia pela grande imprensa são muito poucos que falam e o que os falam são acabam sendo coagidos inclusive coagidos coagidos de forma implícita e de forma explícita impressionante que as duas coisas acontecem você já deve ter ouvido falar das UPPs não sei se vocês ouviram falar seria legal o Bernardo explicar um pouco o que são as UPPs as unidades de polícia pacificadora como política de estado aqui como isso está relacionado com essa dinâmica top down das smart cities seria legal Bernardo antes de eu falar do Meca Rede você dar uma explanação geral pessoal disso aí vamos lá Bernardo não te ouvimos não não te ouvimos tem que tirar o microfone supongo está muito lento não sei porquê bueno Vinicius está trabalhando em um dos seus projetos é a Meca Rede que ele está desenvolvendo no complexo do Alemão que é um conjunto de 9, 10, 11 favelas gigantesco do norte do Rio que foi muito problemático por muitas questões agora mesmo ele me pedia que explicasse que é uma UPP que é uma unidade pacificadora de favelas policial pacificadora que é um pouco o estado tentando controlar o tráfico de armas e a violência das favelas mas com um modelo um pouco arrogante vertical pouco comunitário muito marketing e pouca acção pouca inversão social está sendo bastante criticado muito mitificado por os medios mas que no fundo não está trabalhando demasiado com a comunidade então escogieron as favelas mais turísticas as que estão nas zonas mais turísticas inicialmente Nipanema Copacabana Botafogo agora já estão escogindo outras que têm uma importância simbólica e, bom, no complexo alemão é muito complexo tanto que começou com uma invasão militar que houve roubos assassinatos foi uma invasão bastante jodida e o que está Vinicius fazendo é em lugar de enfrentar-se radicalmente a isso está por abaixo alimentando a rede que já está funcionando e ele está levando conceptos novos está levando hardware livre está falando arduino me invito a mim estudando uma charla o outro dia de cidades de código aberto por exemplo com chavales que nunca habían escuchado nada sobre tecnologia e estavam entusiasmados então ele está fazendo um pouco este trabalho de B2P humano explicar e agitar esta rede que está pasando ali e, bom talvez pode dar um matiz e eu acho que também o caso da Meca Regi de Vinicius é um exemplo importante de porquê o B2P pode ser humano e é humano e porquê esta rede de capitales sociais conectados é tan importante não estamos falando tanto de tecnologia nem sequer de open source no sentido clásico de ter programas e iniciativas open source sino ter uma cidade de código aberto que aí quizá Domenico nos podia fazer um pequeno comentário que trabalha bastante com esse assunto e, bueno não sei Vinicius se você quiser dar uma definição rápida de Meca Regi e eu creo que passamos a Domenico que nos fala um pouco este conceito de código aberto vínculo com o B2P e eu creo que podemos luego fazer um repaso de todos os programas que vamos a tener os ejes temáticos para também ver quem se quer apuntar ok vamos lá bem Meca Rede é um acrônimo é um acrônimo para microeconomia co-criativa conectiva local local global e na realidade o Meca Rede na realidade não chega a ser como o Bernardo falou um projeto na verdade é uma iniciativa aberta open source que procura animar na base da interação entre as pessoas com as pessoas esse capital social que pode se transformar em tecnologias sociais como lixo zero como open hardware como open software enfim como esses na realidade são três ecossistemas na minha visão não sei se vocês enxergam dessa forma são três ecossistemas que eles estão eles estão se convergindo cada vez mais e projetando no presente o potencial que podemos nos tornar em termos de futuro como sociedade que é tudo relacionado ao openness open software open hardware open science tudo relacionado ao crowds crowdsourcing crowdfunding crowd innovation e ainda vai por diante e tudo relacionado ao faça você mesmo do it yourself quer dizer então quando você quando você na base da interação você vai usando seu capital natural seu expertise suas experiências interativamente você você dá vida a uma terceira coisa que é esse capital social você pode se valer digamos assim desses ecossistemas e das plataformas tiques desses ecossistemas para potencializar isso no âmbito local local global né e tornar isso não uma dinâmica mercadológica e sim uma dinâmica social quer dizer são as pessoas pelas pessoas são as pessoas pelas pessoas resolvendo demandas percebendo soluções micro inovando né micro coisas do seu dia a dia sabe nada que você precise patentear que precisa ter um copyright que você precise pensar como mercado né então a ideia do Meca Rede é na realidade fazer uma grande animação né uma grande animação desse potencial de transformação que nós carregamos entre nós e que e que de certa forma está atrofiado pela forma como somos educados e pela forma como nós nós somos assim formatados ou é é nós somos né nós somos projetados projetados para pensar a sociedade né como é que é a sociedade né como é que nós temos que projetar a sociedade a sociedade tem os governos tem as religiões tem as corporações tem as ONGs enfim quer dizer exatamente isso a ideia do Meca Rede é desconstruir e desprogramar na interação entre as pessoas tá a percepção de que nós podemos animar nossos próprios mundos em rede aqui e agora quer dizer independentemente de todo esse arquétipo de sociedade que está no nosso entorno quer dizer eu estou falando assim talvez você esteja imaginando que seja muito fantasioso parece uma coisa utópica mas o Bernardo sabe isso já isso isso acontece na prática quer dizer as pessoas não sei se aqui no Brasil é em função da cultura colaborativa compartilhativa de compartilhamento que o brasileiro naturalmente já tem por sempre termos vivido numa escassez muito forte aqui escassez que eu digo de dinheiro escassez de recursos orquestrados manetados por esses atores que eu acabei de falar o Estado o governo empresas etc instituições religiões igrejas ou esqueci de falar pelo sistema educacional pelas escolas pelas universidades etc então tudo isso dificulta às vezes pessoas que tem experiências como são em caso os europeus como são vocês de certa forma às vezes dificulta perceber que na realidade a grande tecnologia que possibilita desconstruir todo esse entorno que é o arquétipo da sociedade é o que o Bernardo está chamando de P2P humano a gente dá vida a todas essas tecnologias sociais então eu não sei se eu consegui me expressar bem eu não sei se eu consegui resumir bem o que é a animação dessa iniciativa open source chamada Meca Rede com 2.6 mas eu estou acabando de escrever um artigo aqui que o Bernardo vai publicar no código aberto e ali vocês vão ter mais tempo de poder mastigar e entender tudo isso já 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 adiante das experiências que nós estamos experiências digo experiências práticas mão na massa que nós estamos tendo não só no complexo alemão mas em outras localidades aqui no Rio de Janeiro e Brasil é isso ok Vinícius bueno Domenico te toca a ti agora cidade de código aberto P2P tienes todas as papeletas vai vale vale na verdade é difícil assim arrancar de repente estamos aqui escutando e nos tranquilizamos nos escutando e tentar ouir versões diferentes na verdade é muito rico desde aqui desde España poder escutar todas essas coisas que estão ocorrendo ao outro lado e eu começo já a desfrutar dessas sesiónes pois falar de cidades abertas se pode entender de mil maneiras eu digamos que um pouco acercándome mais ao conceito concreto de código abierto de que o código da cidade pode ser aberto eu suelo pensar na capacidade que tengamos de pensar na cidade que ofrezca aos cidadãos dois coisas fundamentais primeiro a capacidade de acceder ao código eu diria eu diria entender o código de ter as herramientas para descifrar para interpretar o código e outra coisa muito importante que é a capacidade de transformar esse código então agora mesmo que se fala muito de smart cities e todo esse tipo de enfoques eu cada vez mais penso que o que temos que conseguir é utilizar o que já tínhamos também por exemplo nas tecnologias para melhorar a capacidade de para melhorar a capacidade de conectarnos mais entre cidadãos eu quando penso em uma cidade open source ou um urbanismo open source me imagino a capacidade que podamos ter os cidadãos de auto-organizar para transformar micro-transformar para micro-acciones de os espacios nos que vivimos e logo me imagino que a gestão pública a administração pública a administração local pode funcionar um pouco como funciona qualquer tipo de de desarrollo de software livre imaginemos linux hai miles de distribuciones de linux hai incluso empresas que se han generado a raiz de un software libre então imaginemos que a administração pública de uma cidade tenha a mesma capacidade de distribuir de linux é a dizer de deixar liberdade a gente de transformar de fazer coisas e depois premiar seleccionar as que são mais interessantes digamos que aqui entraria uma visão sobre a que eu insisto sempre vivimos em uma sociedade onde ainda temos elegidos que estão encarregados que têm o encargo incluso por votação democrática de gestionar um território como pode ser uma cidade enquanto esta gente quede aí acho que é importante que asuman sua própria responsabilidade e uma maneira de fazer desde o ponto de vista é que estejam capazes de assumir suas responsabilidades mas também de ir mirando e ir observando o que está fazendo a cidadania eu conheço bem o que está ocorrendo por exemplo aqui em Madrid seria interessante ver desde a gestão pública que é o que está ocorrendo que é o que está fazendo a cidadania em Madrid em diferentes barrios em diferentes lugares e depois premiar o que pode ter que pode ter uma maior repercussão a nível de cidad o que quero dizer é que o cidadano tem que ter a capacidade de transformar seu espaço mais próximo seu habitat seu barrio e depois a administração pública tem que ter uma visão muito mais amplia da cidade do território e então selecionando aquelas atividades aquelas práticas que são mais beneficiosas para a cidade pode gerar uma transformação muito mais potente então que as duas coisas coexistam que a actividade desde abaixo dos cidadãos pode existir com a gestão desde arriba e assim entendo um pouco a cidade open source e depois falamos antes de redes abertas que ten que ver com o comum com os comuns a ideia e aí vou com uma parte mais crítica das ideias que por menos aqui na Europa são cada vez mais fortes da smart city como se as novas tecnologias consisten generar estruturar a cidade com tecnologias muito costosas e muito complicadas que nos solucionam todos os problemas então em vista dessa visão incluso diria não sei se em contra ou por menos melhorando essa visão eu entendo que sobre o que tem que apostar muito agora é sobre as conexões as redes que podemos construir entre cidadãos então favorecer essa conexão entre cidadãos e também uma maior conexão entre cidadãos e gestores públicos e já acabando que não quero enrolar mais e hoje temos aqui 12 horas de conexões e seguro teremos muita possibilidade de contar mais coisas o único que queria adicionar é que me parece importante e acho que hoje estamos experimentando e me parece fantástico o que eu disse no início desta intervenção me parece fundamental que reflexionemos que tengamos cada vez mais em conta dois conceitos que são a hibridação fisico-digital e a dimensão global e o local ao mesmo tempo e esta conexão este streaming este P2P Wikisprint creo que vai justamente nessa linha como o local se conecta com o global e como a comunicação entre esses mundos pode gerar digamos sinergias e processos e processos de transformação muito mais potentes do que podíamos ter quando teremos comunidades mais cerradas assim que nada já vamos vendo a mí me parece muito importante e se isso vamos começar com a dinâmica de ir invitando vamos a fazer um repasso agora de todos os programas eixos temáticos do dia e vamos invitando pouco a pouco entre Dome e eu a gente que está querendo participar quizá podemos twittear no hashtag aberto por si alguém de última hora quer que seja um pouco flexible o que dice Dome me parece fundamental os dois ejes por um lado a localidade como estamos conectando neste Hangout en el agora virtual que é Twitter en as redes en la Wiki de la P2P Foundation esta localidade já não tem tanto sentido trabalhar só com a gente de tua cidade trabalhar só com a gente de teu país quando podes trabalhar en rede com gente de todos os países eu tenho reuniones constantemente em Hangout em Skype em Mumble com gente de muitos países diferentes ultimamente me passo várias horas ao dia reunido virtualmente com muita gente e trabalhando en conjunto e com documentos abiertos compartidos e un trabalho en rede que sobre todo nos últimos dois anos pero neste último concreto estou faciéndolo muito porque já está chegando muita gente me parece um síntoma muito interessante de que haia cada vez máis gente trabalhando en rede trabalhando de forma colectiva distribuida localmente e por outro lado o espacio híbrido do que fala Dome e que eu tamén suelo falar bastante da fusión de lo virtual e lo digital perdón de lo virtual e lo físico de como as redes forman parte de lo analógico de nossa vida e já não é analógico é híbrido e como as cidades son espacios híbridos con dinâmicas digitales colaborativas que en cierto sentido han ido contaminando es una mala palabra han ido contagiando inspirando a vida de las urbes y del trabajo colectivo entonces los dos lo de ser local que é un pouco também o experimento de este Hangout e de este Wikisprint porque solo hacerlo en España se podemos hacerlo en 23 países porque solo hablar con gente que tenemos al lado si también estamos al lado en este agora virtual y por otro lado hay mucha gente en muchos espacios de muchas ciudades de ciudades pequeñas hay gente en pueblos de El Salvador que están totalmente alucinados con esta historia hay gente del interior de los Andes de pueblos pequeños de España de los Pirineos bueno estamos conectados y esa gente también está conectada en el espacio físico entonces yo creo que los dos ejes son bastante importantes entonces para resumir el día de hoy y ya los que quieran ir saliendo del hangout y vamos convidando a otros porque hay muchas cosas que hacer y tuitar están liberados y vamos incorporando poco a poco sino que se queden ¿alguien tiene el pad a mano del programa? Bernardo perdona Bernardo sí sí yo estoy ahora mismo ya invitando a las personas que tenemos ya confirmadas para la mesa ahora de educación si nos están oyendo también les decimos que en principio ya han recibido una invitación y que empiecen a entrar y yo les voy a mandar ahora otra otra mail para recordar que pueden ya entrar y con el link directo al acceso así que yo creo que en unos minutos empezaron a entrar poco a poco todos vale entonces mira yo tengo acá si te parece un repaso de un poco lo que va a ser la jornada del día de hoy que va a ser bastante flexible no queremos que sea un programa de televisión aburrido donde todo el mundo entra puntual y luego hay un anuncio de publicidad y todos un coñazo que yo creo que también es bastante interesante el mundo de la red por eso bueno esta pequeña introducción ha servido para presentarnos para ver que vamos a hacer y ahora tenemos más o menos hasta las media noche de España o sea 8 horas ahora sí Buenos Aires un montón de ejes temáticos que son más o menos abiertos tenemos una serie de invitados especiales que ya han confirmado y hemos hablado con ellos pero también yo creo que podemos dejarlo abierto a la gente que quiera conectarse creo que bueno habrá gente que a lo mejor no puede por problemas técnicos pero si hay otros que quieren entrar sería maravilloso ahora tenemos un debate de más o menos una hora y media sobre educación P2P educación abierta educación expandida como la queramos llamar educación y redes al margen de la educación clásica y trabajo en red yo creo que lo de trabajo en red es muy importante es todo esto que estamos haciendo tiene que ver con el aprendizaje trabajar en red te enseña o sea está directamente asociado a la educación este hangout de hoy nos va a enseñar a todos muchas cosas yo creo y bueno tenemos gente convidada pues desde Brasil España México sobre todo y estaría bien ir incorporando a otra gente de otros países luego aproximadamente a las dos y media que es media hora después de empezar la sesión comisión en Barcelona tenemos una sesión muy amplia que es hora y media también que es Procomún Cultura Libre Licencias Abiertas y Economía Colaborativa o sea es un montón de cosas el Procomún el Commons como base de la nueva sociedad por eso tiene que ver con la economía Cultura Libre y Licencias Abiertas aquí entra desde Software Libre hasta todo lo que es Cultura y Licencias Libres y Abiertas podemos hablar de cosas técnicas hay gente confirmada de El Salvador de México de España de Bolivia tenemos la gente de Martadero tenemos a gente de Bilbao tenemos a Ramón Ramón que está en Costa Rica bueno Susana Serrano desde Sevilla y un montón de gente luego a las 4 de la tarde hora España es medio día Brasil Buenos Aires 10 Colombia y 9 de la mañana México y América Central una que yo creo que va a estar muy potente que es Periodismo Ciudadano Comunicación P2P donde hay mucha gente del 15M la Autocomunicación de Masas de la Cala Castel junto con la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano de García Márquez va a estar Pau Yop People Witness Antonio Martins desde Brasil tenemos a Leo Foleto de la Casa Cultura Digital de Porto Alegre y Periodismo Hacker Fotomovimiento de Buenos Aires Florencia Goldsman bueno va a estar esa sesión yo la recomiendo especialmente luego quizá Dome puedes hablar tú de las sesiones del Intermediato de Medialab Prado que empiezan a las 5 si te parece habla tú de ellas que tienes más información de hecho perdona Bernardo no le hemos dicho creo al principio donde estamos estamos aquí Patricia yo también hay María que todavía no se ha hecho visible y más gente que va a llegar ahora estamos aquí en Madrid en un centro que es del Ayuntamiento que en este momento asocia dos centros que son Intermediato y Medialab Prado entonces aprovecho simplemente para recordarlo porque nos parece estupendo poder estar aquí y de hecho con lo que tú dices hoy a las 5 también lo vamos a retransmitir aquí en directo tendremos aquí un pequeño evento relacionado con el P2P Wikisprint y vendrán digamos iniciativas de la ciudad para mapearse entonces estaremos aquí en directo gracias también a a a de iniciativas ciudadanas que también se ha puesto en marcha para organizar esto así que a las 5 también estaremos aquí con este espacio un poco más animado también que ahora solo tenemos nosotros sí y aprovecho que Patricia quería comentar algo y le paso la palabra hola a ver no lo único que quería quería ver si podíamos para la gente que va a estar entrando para la gente que va a estar intentando participar creo que falta una guía en plan for dummies o sea yo querría que con un ejemplo muy sencillo por ejemplo yo representando en este momento 15mpedia.org quiero mapear qué es lo que tengo que hacer dónde tengo que entrar hacer eso una serie de 5 o 6 pasos que sean muy sencillos para que la gente que quiera empezar ya desde ahora mismo a mapear proyectos sepa dónde tiene que entrar y qué es lo que tiene que hacer entonces quisiera que en ese sentido Bernardo que tú lo tienes mucho más claro espero nos ayudes a definir estos 4 o 5 puntos para que la gente lo iremos tuiteando de todas maneras repetidamente a través de Facebook pero para que la gente pueda empezar ya a participar en el Wikisprint si de momento no sabe qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer bueno yo aquí le paso la pelota a Franco hay justamente una web centralizada donde se explica un poco todo el Wikisprint y hay un link concreto que podemos pasar ahora con un formulario que Franco acabó estos días recientes con los diferentes idiomas donde tú entras ese link y dices bueno quiero mapear este proyecto este proyecto lo quiero mapear ya incluso tenemos en euskera catalán gallego en España y en castellano y en portugués entonces ese link quizá pueda hablar un poco más Franco y yo lo que estoy intuyendo por lo que veo cómo va Twitter y todo y las redes que Twitter va a ser un poco el gran agora este hashtag de P2P Wikisprint yo creo que que la gente entre en Twitter se meta en este hashtag porque yo creo que vamos a compartir todo allí es la forma más simple de encontrarnos y de encontrar información relevante porque está muy bien que se disperse y que haya mil plataformas y que se expanda de otras maneras pero yo creo que Twitter entre otras cosas porque la gente puede hablar de sus proyectos en Twitter con ese hashtag va a haber gente mapeando eso también de formas diferentes todo este gran volumen de datos todo este gran volumen de hashtags locales temáticos vinculados al central ojo para que sea visible pero bueno yo creo que estaría bien que Franco explique bien cómo funciona este formulario y el mapeo de la wiki porque es importante que esté en la wiki la Peer2Peer Foundation que va a estar en castellano y va a estar en inglés porque hay una buena parte del mundo que hasta que no está en inglés tu proyecto no existe o tu iniciativa no existe o tu colectivo no existe entonces yo creo que también un poco el papel de la Peer2Peer Foundation es un poco ese de vamos a compartir con todo el mundo experiencias que de otra manera serían invisibles ¿Franco estás ahí? ¿Franco? bueno parece que Franco no está hola 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 ¿se escucha? si adelante ah muy bien bien respondiendo entonces a la pregunta con respecto al cómo efectivamente haremos para mapear digamos haremos para cargar los proyectos en la plataforma de la wiki de la Peer2Peer Foundation el sitio digamos público que venimos manejando el sitio web centralizado digamos donde hemos usado para difundir a la prensa es wikisprint.p2peer punto org desde ahí uno ingresa al sitio y ya directamente en la pantalla principal hay una especie de recuadro que dice participa ahora mismo del evento y desde ahí hay un botón que nos manda al wiki de la Peer2Peer Foundation que es el mismo enlace que también los que venían siguiendo este tema lo conocerán que es la página que está dentro del wiki de la Peer2Peer Foundation el cual lo hemos modificado para para el día de hoy digamos donde uno encuentra esta cuestión que nos marcaban digamos de cómo participar hay una al izquierdo van a encontrar un recuadro que dice cinco pasos para participar que básicamente es primero necesitan solicitar una cuenta que es algo que se venía diciendo bastante tienen que pedir cuenta para para que los administradores de la Peer2Peer Foundation autoricen la la creación de la cuenta en el wiki eso es un paso digamos estamos autorizando muchas cuentas por minuto o sea que eso no es un gran problema estamos haciendo muchas peticiones en este momento una vez que crean que tienen el usuario la contraseña e ingresan con ese usuario y ya pueden digamos ingresar a la misma página digamos si tienen a la derecha una caja que dice el nombre la experiencia que van a mapear el proyecto iniciativa lo que sea que van a que quieren incorporar al mapeo a la documentación y el idioma que van a hacer ese mapeo digamos esa primera documentación y luego le dan al botón de crear la entrada y ahí los va a llevar un formulario de creación del artículo que bueno obviamente el lenguaje dependerá en el idioma que han seleccionado básicamente es un formulario bastante simple de completar ningún campo es obligatorio pero en principio lo ideal sería que por lo menos los primeros campos como el nombre la web de la internet que existe una descripción corta bueno algunos detalles referencias después hay un espacio que es importante que es cargar el nombre de la ciudad y el país para que está vinculado a la iniciativa también puede tener el caso de que exista un lugar físico o un centro cultural o un espacio que mencionaban que se llevan a las provincias en Brasil por ejemplo se puede cargar directamente la dirección y obtener la localización o sea la longitud y la latitud eso también se puede cargar directamente en el formulario en el espacio de mapa y luego la última parte del formulario es la parte donde ustedes categorizan la entrada el contenido del artículo la entrada del wiki que están haciendo y se despliegan tres grupos de categorías las temáticas el tema que están creando el tipo de organización y el soporte o el formato que están ligados más que nada a obras artísticas a creaciones a libros etcétera pueden también asociar algunas palabras clave llenar también algunos espacios y un campo destinado a listar proyectos que están relacionados con el proyecto que están cargando y el último paso es la categorización en función de las categorías de MOOCOMOS que es lo que yo comentaba hace un rato comentaba la cuestión de que pueden ser una serie de preguntas por ejemplo si la iniciativa tiene fines de lucro o no si los resultados de la iniciativa son reproducibles o tienen todos hechos reservados si la iniciativa fortalece los fines comunes o tiene otros objetivos y si bueno el tipo de gobernanza que tiene la iniciativa entonces contestando estas preguntas con una serie de multiple choice ya pueden guardar la página una vez que ustedes guardan la página si que neta es automáticamente ya está creada la entrada y van a terminar en la página que ustedes acaban de crear y desde ahí mismo pueden crear una traducción con los enlaces que hay que pueden crear una traducción en inglés y bueno eso es básicamente el proceso si uno pudiese seguir digamos el a ver qué artículos se van creando pues duena franco es que se está se está costando muchísimo ahora y estuvimos muy mal estuvimos muy mal bueno yo creo que vamos a hacer un poco de retraso yo creo que podemos ir dando paso ya después de esta introducción a los diferentes invitados de la parte de educación P2P trabajo en red y para ir avanzando un poco porque vamos como con media hora de retraso que no está bien pero bueno para ir un poco agilizando y yo creo que vamos compartiendo el hashtag P2P multisprint y ahí va a ser un poco donde resolvamos dudas y donde vayamos conectándonos va a ser yo creo que el punto central entonces no sé si te parece Dome vamos gracias a Franco Vinicius y vamos invitando a otras personas y continuamos la conversación ¿me parece? Sí, sí me parece perfecto yo también me sumo al agradecimiento a Franco y Vinicius y bueno esto aquí lo vamos mejorando sobre la marcha y ya estamos viendo en Twitter un montón de mensajes estamos viendo que lo está viendo mucha gente en streaming y con lo cual encantados y vamos a dar paso ahora a la siguiente parte yo personalmente ya he enviado un mail y he invitado también por Hangout a las personas que habían de alguna manera mostrado interés e incluso confirmado su asistencia para esta parte pues si nos están escuchando les invito a a entrar y si tienen algún problema pues nos avisan veo que que se ha sumado Joan Subirats que aprovecho para saludarle no sé si tiene micrófono o si tiene capacidad de comentar pero bueno ¿se oye? Sí ¿se oye? Sí, sí perfecto Ah vale estoy ahora en México o sea que y me tendré que ir dentro de poco rato porque estoy en un seminario pero por la tarde voy a ir a la a la Casa de Cultura de España a partir de las 3 que es la hora de las 3 de México que es la hora más o menos que me dijo Bernardo ¿no? Perfecto no sé si Vinicius está comentando algo en el chat si quiere comentar algo Adelante Vinicius Rapidamente até para seguir yo se que son muchas personas en fin son muchos países yo acabei no falando da P2P Foundation Brasil a iniciativa a iniciativa da P2P Foundation Brasil y esa iniciativa aquí ella tiene un objetivo muy claro ella no es apenas y tan somente para mapear o para hacer pesquisas abertas open research ella es también para ser ativa quer dizer ativa no sentido de que cada persona que quisesse juntar a iniciativa ella va animar va dar vida a su propia P2P Foundation quer dizer nos no vamos formar aquí ni una cooperativa clássica y no vamos ser una ONG una organización no gubernamental nos vamos hacer la P2P Foundation Brasil una red P2P siendo animada através de capital social permanentemente y la idea con eso es que nos consigamos establecer junto al Congreso Nacional aquí en Brasil un nuevo marco legal para los commons para los peers para que pueda dialogar con las otras instituciones con los otros atores como red y no como organización después de haber conversado con eso quien tiene interés podemos continuar interagiendo en otros canales que no aquí no Hangout através del twitter arroba VRSS o se preferir por el facebook Vinicius Braz Rocha se no tiver o Bernardo pode disponibilizar aí os meus links e quem tiver interessado em fazer parte em estar animando a P2P Foundation Brasil é importante dizer que a P2P Foundation Brasil ela não é local regional ela é glocal também quer dizer qualquer pessoa do mundo pode estar animando a P2P Foundation Brasil tá é só isso que eu queria observar Domenico obrigado e obrigado Bernardo pela oportunidade de participar desse Hangout maravilhoso desse non-stop desse non-stop de 12 horas um placer não sei se eu vejo que já começa a chegar gente está Nia Diego Ivana Joan que já lemos saludado está Silvia antes hemos visto entrou creo que era Álvaro pode ser de comunidade não sei por que entrou e logo se caiu outra vez le invitamos a entrar outra vez porque creo que já estamos nos cuantos para começar com a nova parte de educação redes etc boníssimo sim aqui temos gente interessante que está trabalhando em paradigmas educativos e com colectivos eu creo que todo o trabalho de rede o trabalho de rede é um aprendizado constante e bueno eu o que creo é que cada um se podia apresentar rapidamente em 2 ou 3 minutos eu vou estar traduindo se faz falta a Ivana o português ao español e empezamos a falar se parece nos apresentamos um minuto ou dois cada um e depois incentivamos o debate ok quizá como se tiene que ir igual no sé si joan te quiere empezar tu vale bueno yo soy profesor de ciencia política de la universidad autónoma de barcelona y estoy ahora en México haciendo actividades relacionadas con el tema de políticas públicas temas de política y democracia etcétera no no yo pensaba más bien intervenir de manera activa esta tarde porque con Bernardo estuvimos comentando que el partido de democracia en red que podría yo intervenir un poco a partir de las que yo estoy trabajando no pero un poco la idea nosotros trabajamos hoy de hecho en yo estoy en México pero en España creo que hoy exactamente se hace un encuentro con Michael Bowens ya lo sabéis en el en el IGO hacemos otra sesión con él también más bien con la escuela de los comunes que hemos creado en Barcelona entonces este es un el grupo de trabajo que es bastante amplio donde se reúne gente más bien vinculada a temas de organización a temas de crowdfunding como Enric Senabre a temas más bien de consumo colaborativo como Albert Cañigueral temas más bien de producción como Walter Tovins temas de economía social y solidaria y cooperativismo como la gente de la economía social o sea que hay una mezcla bastante amplia de gente de distintos de distintas procedencias unas 20 personas que llevamos un año y medio trabajando en la escuela de los comunes por lo tanto digamos este núcleo en el que desde la universidad se le digo participamos activamente no sé si hace falta que explique más cosas pero es un poco la idea No, está bien Bueno, Ivana que se presente Ivana Benchis desde Rio de Janeiro ¿no? 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 Gracias.